Oh Jesús, Pastor Eterno, míralos con tu misericordia. Somos el pueblo que elegiste, la porción amada de tu creer. Oh Señor, el alfandaje mimos, necesitamos que los lleve a ti. Oh Jesús, envía sacerdotes, envíalos según tu corazón. Oh Jesús, danos vocaciones y santifica a nuestros sacerdotes. Te lo pedimos por tu dulce y santa madre. Oh Jesús, en tu corazón. Amén.